El paro nacional de 24 horas contra la extorsión y el sicariato fue acatado en su mayoría por comerciantes de centros de abastos y transportistas de empresas de servicio urbano. Una de las vías del puente Lacramarca en Nuevo Chimbote fue bloqueado por espacio de algunas horas. Un contingente de la Policía Nacional brindó resguardo y controló la manifestación, la misma que se realizó de modo pacífico, sin enfrentamiento alguno. Los comerciantes del mercado de la perlita de Nuevo Chimbote suspendieron totalmente sus labores y se hicieron presentes en la protesta para denunciar que somos víctimas de extorsión. ¿Qué es lo que le falta? Inteligencia, trabajo de inteligencia. Necesitamos que el policía lo agrupen para que haga la que está aparentando y está recogiendo basura, no uniformado. ¿Para qué? Para que lo vigile al delincuente también en sus casas, le rompa las puertas, ingrese y lo saque. Porque más importante son los derechos del que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los niños que van naciendo están viendo en la tele solamente sicariato y matanzas y muertes. No esperemos ya y de acá hago un llamado a la misma precedenta que se ponga los pantalones y pues gobierne o si no que dé el paso a un costado y que entre otros que lo hagan mejor. La mayoría de las empresas de servicio de transporte dejaron de trabajar, en tanto las clases en colegios y universidades quedaron suspendidas.